Bueno, hoy es otro día en el bosque de los pericos y hoy les voy a mostrar como le doy de tragar a los pericos salvajes, las aves silvestres y las ardillas Más que todo que son los comensales que vienen al comedero elevado que yo tengo Obviamente para traer pericos y loro siempre hay que poner el comedero en un sitio donde ellos lleguen Y en estos casos ponerlos siempre elevados para que ellos se den de cuenta Así como logré que se pescaran, que había comida acá, si no nunca se han de cuenta prácticamente Y le pasa por el lado Bueno, el primer proceso obviamente es bajar el comedero ya que está suspendido a 10 metros, casi 12 metros de altura Más o menos, unos dos o tres pisos prácticamente Y el segundo proceso es simple y llanamente El segundo proceso es simplemente lo engancho y lo acomodo con la pesa Que es una barra de concreto de 15 kilos que es con lo que yo amarro el cable Para que no se caiga el comedero prácticamente Y acá se comero Simplemente es una tablita Y ya Con cuatro puntos de agarre Y esos cables al lado para que la fruta no se vaya a ir por los lados O no se caiga prácticamente Lo siguiente es simple y llanamente Traigo la aullada Y empiezo a repartir la comida En este caso Les voy a dar Banano Papaya Un poquito de mango Y guayaba picada Ese es el desayuno De los pericos salvajes y de los animales del bosque Siempre se lo pico así Porque así he visto bastantes problemas y peleas Y que malgasten mucho la fruta Porque la suelen botar Aunque picándola de esta forma No la agotan tanto Cogen un pedacito y se lo comen O cogen un pedacito y se van Como ustedes han visto en algunos videos Simplemente vamos a esparcirla bien Que quede bien esparcida Obviamente Para que se vea Para que se vea bastante llamativo Porque también la idea es Hacer que las floras reales Las estivas Y los forbus Vengan a comer acá Así como he logrado Que los protogeris funcularis Lleguen acá a comer A comer Entre otras aves Porque ahora pues Como había mencionado antes En el video anterior Cuando les estaba picando las frutas Ahora tengo bastantes comensales Antes con una aullada chiquitica La fruta alcanzaba y sobraba Pero ahora Con una aullada así de grande Vamos a raspar el excedente de fruta Pues esto nada más dura Como hasta las 2 o 3 de la tarde Y prácticamente todo esto lo desaparece En estos momentos Mientras estoy dándoles También les voy a dar hoy Pan integral Pan integral Prácticamente no es pan dulce Ni nada por el estilo Es pan integral Para las ardillas Y prácticamente y llanamente Mientras Me preparo para subir otra vez El comedero hasta arriba Hay como unos 20 pájaros Y 3 ardillas en las ramas Esperando A que suba Ya que yo suelo hacer esto de madrugada Prácticamente a las 5 de la mañana Cuanto no ha salido el sol Pero hoy lo hice un poquito más tarde Para que ustedes puedan ver El proceso Lo siguiente es Simple y llanamente Subir otra vez El comedero Hasta arriba Otra vez Obviamente ya con la fruta y todo Pesa bastante Por eso está unido Un cable Para que no se ropa Porque si hubiera sido una cuerda Ya hace rato Y se hubiera desgastado Y se hubiera reventado Vamos a subirlo más Prácticamente Obviamente con la cámara del celular No se pueden ver Pero prácticamente Todos los pájaros Y las ardillas Están esperando el comedero Lo subimos Hasta arriba Hasta su punto Más o menos A esta altura Y ahí queda el comedero Listo para recibir A todos los invitados De la mañana Y ojalá traer A otros más